Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer un video un poquito diferente a lo que he estado haciendo. La verdad es que estuve pensando en qué quería compartir con ustedes. La verdad es que a mí me encanta cocinar y siento que muchas veces queremos comer cosas ricas, pero al mismo tiempo queremos cuidarnos un poquito. Entonces esta receta, como vieron en el título, es un panqué de plátano con chunks de chocolate amargo. La verdad a mí me encanta esta receta, se me hace súper rica y además es súper saludable. Cuando yo la hago, a mi familia le encanta y a veces siento que tenemos esta como idea de que lo rico no es tan saludable o las recetas que son saludables no saben tan rico. Entonces la verdad es que esta receta es buenísima, es súper fácil de hacer. Necesitas súper poquitos ingredientes que seguramente ya tienes en tu casa y puedes utilizarla como desayuno, como stack. Entonces si eres una persona que se está cuidando un poquito, que cuidas más tus alimentos, cuidarte, cuidar tu alimentación y así, creo que esta es una buena opción porque a veces se nos antoja lo dulce y no queremos ir como a la tienda a comprar el pastelito o el chocolate o así. Y la verdad es que este panqué tiene ingredientes súper saludables y se me hace una buena opción. Entonces quise compartirla con ustedes, espero que les guste, espero que si la llegan a hacer me manden una fotito en mi Instagram que lo voy a dejar aquí, que es mi blog de nutrición. Y bueno, espero que les guste, voy a empezar ya con la receta porque ya hice muy largo esta introducción. Bueno, vamos a empezar. Ok, lo primero que hice es precalentar mi horno a 180 grados. Lo siguiente fue engrasar mi molde, yo ocupé este que es para panqué y es de vidrio. Si tú tienes uno de metal puedes utilizarlo o si no tienes un molde para panqué puedes utilizar cualquier molde. Pero recuerda engrasarlo, yo le puse un poquito de aceite, puedes utilizar también papel encerado o poner un poquito de mantequilla, pero yo le puse un poco de aceite y funciona súper bien. Bien, vamos a utilizar dos bananas, yo voy a utilizar estas e intenta que las bananas que utilices ya estén como estas, que estén maduras porque entre más cafés están más dulces y entonces no vas a utilizar tanta azúcar o edulcorante porque la banana ya va a estar con el dulzor que necesitas. Las vamos a aplastar súper bien hasta que quede una papilla. Se tiene que quedar así y es súper fácil porque ya estaban súper suaves las bananas. Le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Lo siguiente va a ser agregar yogur, yo en este caso utilicé natural sin azúcar, pero puedes utilizar griego sin azúcar o alguno que no tenga tanta grasa o azúcar añadida. Listo, lo agregamos y esto lo vamos a revolver muy bien. Lo siguiente que vamos a agregar es un cuarto de taza de aceite. Yo utilicé aceite de cánola porque ese es el que me gusta y siento que es el mejor para cocinar. Esto lo vamos a revolver bastante bien hasta que quede homogéneo. Vamos a agregarle el azúcar. Lo vamos a sustituir por miel de maple que sea un cuarto de taza o puedes utilizar edulcorante. Yo voy a utilizar seis sobrecitos de la marca que tú quieras, Esteria o Esplenda para no utilizar azúcar. Ahora sí, vamos a revolverlo todo. Lo siguiente que vamos a agregar es un huevo o puedes utilizar también dos claras de huevo. Lo siguiente que vamos a agregar es una cucharadita de esencia de vainilla. En otro bowl lo que vamos a agregar es una taza y media de harina. Yo en este caso utilicé harina integral para la fibra, pero igual puedes utilizar harina de avena. Que simplemente metes la avena a la licuadora o a tu procesador de alimentos y se va a hacer una harina. Vamos a agregar media cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de nuez moscada. Si no tienes nuez moscada, no te preocupes. La verdad es que este es un extra, pero yo siento que le da un sabor súper rico. Una cucharadita de polvo para hornear. Por último lo que vamos a agregar es un cuarto de cucharadita de sal. Esto va a hacer que todos nuestros sabores se sientan en el panque. Y revolvemos. Ahora, antes de agregar la mezcla líquida a la seca, vamos a poner un poco de nuestras chispas de chocolate. Yo voy a utilizar este chocolate que encontré. Es un chocolate para repostería. Lo encontré que es 70% cacao. Y además no tenía azúcar. Entonces yo te recomiendo que encuentres uno parecido. Y que no sea un chocolate con leche o así. Porque suelen tener más grasa. No es casi chocolate. Y pues el azúcar... La verdad es que para este panque yo preferiría evitarla. Aparte ya le pusiste edulcorante a tu panque o miel. Lo que le hayas puesto. Entonces siento que el chocolate simplemente es este extra. Pero igual si no encuentras de este chocolate, puedes ocupar uno sin azúcar. O uno que sea 70%. No tiene que ser a fuerza el que... Un chocolate que tenga las dos cosas. Vamos a agregar... Vamos a dejar como un cuarto del chocolate que tenemos. Para decorar al final y ponérselas encima de nuestro panque en el molde. Y las demás vamos a agregarlas a la mezcla. Y vamos a incorporarlas muy bien con los polvos. Esto para que no se nos hundan en el fondo de nuestro panque. Una vez que nuestra mezcla ya está incorporada, ahora sí vamos a agregar la mezcla líquida a la seca. Ya que todo esté mezclado, lo vamos a pasar a nuestro molde que ya está previamente engrasado. Ya que agregamos las chispas de chocolate, ahora sí vamos a guardarlas en el horno. Aquí está mi mamá. Aquí está abuelita esperando que le metamos al horno. Guardar en el horno con cuidado. Este va a estar de 45 a 55 minutos. Ya pasaron los 45 minutos. Y con cuidado vamos a checar si ya está. Acuérdense de checar siempre en el centro, porque en las orillas puede que ya esté, y en el centro puede estar todavía el líquido. Vamos a colocar el cuchillo. Y sí, ya como ven, está limpio. Lo único que sale es el chocolate, pero ya no sale masa. Entonces ya está. Vamos a apagar el horno y dejarlo reposar en el horno unos 5 minutos. Y para que enfríe un poco, conserve el calor del horno, pero ya no esté cociéndose. Y cuando pasen los 5 minutos, vamos a sacarlo y dejar que se enfríe. Y me estás emocionada por el panque. Sí. ¿Lo quieres probar? Sí. ¿Tienes muchas ganas de probarlo? Sí. Así es como quedó el pastel. Lo dejamos en el horno y ya ahorita lo voy a dejar para afuera para que se enfríe un poco, pero así es como quedó finalmente el panque. Es bueno dejar las chispas que les comentaba, esas para que quede así. Y quedó súper bonito. Fue súper fácil de desmoldar si lo engrasas bien. Entonces ahorita voy a partir un pedazo y les voy a decir qué tal quedó. Muy rico. Sí, quedó súper, súper bueno. Estaba esponcadito por adentro y por afuera está un poco más dorado, pero estaba bastante... Suavecito. Súper aprobado, Mom. Muy bueno. Bueno, esto sería todo. Espero que les quede igual que a nosotros. Está súper rico, hasta bolillo quiere. Obviamente sin chocolate para los perros. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo hagan. Si lo hacen, etiquétenme en lo que vamos a... Bueno, el link que vamos a poner aquí abajo, que es mi Instagram de nutrición. Y pues bueno, sería todo. Mándenme sus fotos y suscríbanse al canal. Nos vemos en otro video. Chau.